Un poco de sugestión, porque no puede ser la persona normal esto, ¿no? Pero el director de un ente, una persona culta, una persona muy bien preparada, también ya tenía varios títulos de doctorado. Imagínense una persona muy, muy importante, con tanto miedo con su auto. Porque sabía que cada vez que salía con algo le pasaba. O tenía un reventón de la cubierta, o se la atrancaba la dirección. Un del ser es que le pase tantas cosas. Bueno, era ideológico, bueno. Él dijo, bueno, no, no, no. Acá la idea me está matando. Y buscó la solución, buscó la solución. No fui yo quien le dio los consejos que salgan a las 6 de la mañana, no, porque esos tipos de consejos tan locos yo no los puedo dar. La verdad, me sentiría, he hecho una ofensa para mi capacidad. Y para mi ofensa, para mi maestría, aconsejar a la persona que se capta la idea a las 6 de la mañana un domingo. No lo puedo hacer. Son cosas que pasan, sí. Usted dirá, las cosas que usted habrá vivido, maestro. Oh, sí, haré vivido. Y no puedo contar mucho, pues también me puede envidiar. Y puede ser, imagínense. Puede suceder. Aunque yo estoy cuidado del envidio, y a mí no me... Yo me cuido del envidio, pues yo hago mis placeres para eso. Le voy a contar un caso distinto. Una mujer, y que la miré... Yo la puedo mirar a una mujer como hombre y como maestro. Pero la miro primero como maestro, y después la miro como hombre, porque quiero ver si esa mujer puede tener éxitos en la vida o no. Si tiene alguna cualidad física para demostrar en esa vidriera que vivimos hoy, que pueda mostrar que es bonita. Era bonita. De verdad que era mujer bonita e interesante. Culta, sabía mantener temas. Todo eso muy bien. Yo digo, con esta mujer yo gano. Porque esta mujer la puede hacer muy bien. La puede llevar a un palo, la voy a cazar. Va a tener su cilindro, hace felicidad. Bueno, pero yo no le hice la tonterurgería de ella, nada. Porque yo la miré después por una distinta, de afuera nada más. Porque ella vino con una amiga y le presentó, no hizo consulta, no hizo nada. No que no me interese. Me interesó. Dice, usted me va a llevar a mi amiga. ¿Le va a dar la invitación a ella? Sí, le voy a dar. Ahí está, gracias. Porque yo la quiero mucho a mi amiga. Le di la invitación para ella y nada más. Pero al año, dos años pasaron. Esa mujer nunca funcionó con la meditación que yo le hice. Pero un día la amiga vino y me la trajo. Y ella pagó la consulta. Por eso, ayúdala, por favor, maestro, ayúdame. Y cuando la vi, ahí con más profundidad, porque la consulta, me metí dentro de su vida, dentro de su alma. Y vi una cosa distinta. Ella, ella está dentro de su trabajo y está indecible. Ella puede ser lo mejor. Pero nadie la ve. Aparece otra mujer y le da el puesto más alto. Nunca hizo nada. La ponen como jefa. ¿Por qué? Y la apoyadita más corta, toda más arregladita. Ella no se arregla. Ella era bonita, pero no le daba importancia. Porque ella la vida la castigó tanto. Que tenía tan bajo su autoestima. Que a ella nada le importaba mucho. Y entonces no tenía novio, no tenía nada. Y vivía con su madre, una viuda, y las dos deprimidas con depresiones. Ay, me di cuenta que esa meditación que yo le di el año pasado o hace dos años, ¿qué le van a servir? Porque yo no la conocí. Ay, recién ahora la conozco. Ahora se me di cuenta que es tan negativa. Están totalmente negativa, totalmente embrujada. ¿Por qué estaban embrujadas? Porque ella había salido con un chico. Y él le dijo tantas cosas de su padre que había muerto. Porque ahí descubre, cuando ella nos lo contó. Que ella no aceptó, que le falta el respeto que tuvo por su padre. Y rompió con él. Lo veo muy bien. Pero la madre de ese muchacho hizo cualquier cosa. Porque decía que ella la destrozó. Ahora el muchacho quedó mal. Porque ella lo dejó. Y pidió toda una brujería para ella. Míjase, ¿a dónde llegamos? Sin beberla y sin comerla, aún no decía así. Ella sufrió una cantidad de consecuencias tristes en su vida. Y el muchacho después se casó, se arregló de la bruja y de ella se le quedó. Porque nadie se la sacó. ¿Se dan cuenta? Entonces el trabajo estaba mal. Hacía trabajo de auxiliar. Y tenía ya un título de contador. Y con voz de auxiliar dentro de una administración de sociedades anónimas y todo eso, dentro de conjunto con el abogado. Ella era la más derecha del abogado. Pero el abogado la miraba para... Porque una vez se tiró un poco de lance y rebotó. Entonces al rebotar ya no le dio más importancia. Porque no era para él. Pero el trabajo servía. Entonces estaba, ya tenía. Esa muchacha era inútil. No se dio para nada. Una contadora con las mejores notas que se recibió. La mejor nota en la universidad. No, todo bien. ¿Por qué ese es el destino de ella? ¿Por qué ningún muchacho se le acerca? Nadie se le acerca. ¿Y por qué todo lo que ella hace nadie lo ve? Entonces el abogado que era el director del estudio, tomaba siempre la chiquilera distinta, la mujer distinta. Y era jefa. Ella tenía ya 10 años en el estudio y nada. El otro que venía unos meses y ya era jefa. Jefa de ella. Y ella era contador y las otras no sabían nada de nada. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica esta injusticia en la que se crea la vida? Así como eso, hay tantas injusticias, tantas injusticias, tantas. Y que los jueces no pueden hacer nada, ni la policía puede hacer nada. No hay ley para eso, para hacer justicia acá. No hay ley. Porque el hombre no crea una ley para eso. Porque es muy del hombre y de la mujer. No hay va a quedar una ley que va contra él. No les hablo de los engaños. Los engaños afectivos y amorosos. No les hablo de cuánto un hombre es capaz para conseguir una mujer para una hora estar con ella y tener un placer. Cuánto mentiras le va a decir y cuánto le va a engañar. No se imagina hasta dónde llega el hombre para ganar él un pedazo de carne. Nada más por eso. Y cuánto cuesta eso el día de mañana. Todas esas mentiras, todos esos engaños. Depende de la sensibilidad de una mujer. Hay mujeres que dicen, ah, total. A mí qué importa. Era un mentiroso. ¿Qué cosa? Ah, no me interesa, no me interesa. Hay otras sí que quedan entusiasmados y les afectan. ¿Qué han soñado? Porque están siempre soñando con un verso como eso. Están siempre soñando con esas frases tan lindas que le dijo, le viene a decir un hombre. Y sueñan que un día va a venir la realidad. Que un hombre va a decirle esas cosas. Y aparece, pero era para conseguir nada más un rato en la cama. No, por favor. Y seguramente, cuántas mentiras hay y todo eso. Y como el hombre suprimó y un juez que castiga a ese hombre. Porque le dijo que la amaba, que la quería, que la daba. Y nos dijo, vamos a casar. Vamos a tener muchos hijos, vamos a tener ahí, vamos a ser muy felices. Y todo para tener un rato, para conquistarla. Para que deje de ser virgen o él se entregue. Tanta mentira. Tanto engaño. Y no hay un juez que lo condene. No, no hay. Nunca, yo no he visto nunca que haya una condena por esto. Y si hay, no hay luz. Entonces, en una sociedad que vivimos sin moral, sin principio y sin ética. Donde la brujería fluye por todas partes, o mejor dicho, por negativo. Y la envidia por todas partes. Donde nadie tiene una conducta en la vida. Imagínense cómo no, una persona no va a andar con miedo si anda en la selva. Anda entre los animales, anda en la selva. Entonces, si anda en la selva, ¿cómo la se tiene que cuidar? ¿Cuántas veces que una persona que viene con tanto miedo, con digamos con una psicosis, ya está en un estado, digamos, de pánico? Porque él estaba en la selva. Le hicieron ingeniería, así, todo le va mal, todo es de destrucción. Y entonces, una mujer me dice, yo sé que el hombre que viene al lado mío no se va a quedar conmigo. ¿Por qué sabe? Porque yo sé que no se va a quedar. Porque yo no tengo esa suerte de tener un hombre. ¿Por qué piensa de esa manera, le digo? ¿Por qué uno iba a pensar si ningún hombre viene y me dice, y lo que me dice nunca se cumple? Bueno. ¿Le piensa que, verdad, hay un hombre que puede ser distinto? ¿Puede venir un hombre de mi vida que me quiere de verdad? Bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Le doy meditaciones. Para que luche, para que luche, para que luche. Porque tiene que luchar contra ese negativo que tiene encima. Y para que ella pueda enfrentar su vida y pueda ser una mujer victoriosa. Pero no solamente la mujer, es el hombre de todo. Hay solterones. A veces le preguntaban por qué son solterones. Porque si te solterona, pues si te solterona. Consecuencia de esta sociedad. Por las leyes de esta sociedad. El hombre tiene igual muchas mujeres. Tiene la mujer, la esposa y hay algunos amantes. Siempre es polígamo. Aunque en la forma legal no lo es. Entonces polígamo siempre. Y si no es polígamo físicamente, materialmente, lo es con pensamiento. Y la mujer también. No es una mujer sana con su pensamiento. Porque ve en la televisión una comedia. Y le gusta ese actor. Y le encanta ese actor. Y después cuando se acuesta con su marido. El marido le abraza. Y dice, ah, ah, Dios mío. Ahora quiere lo otro. No, no vale para nada mi marido. Mi marido no vale nada. Este era el tan lindo. Qué churro, qué hombre. ¿Y eso qué es? Qué moral es eso. Nos muestran hombres lindos. Hombres bonitos. ¿Para qué? Que la mujer que se entusiasme. ¿Para qué? Para nada. Y para que le haga disculpas cuando se acuerde de su marido. Pues se acuerde de su marido y escupe. Porque cuando ve a un hombre churro, lindo, y el marido de ella no es así. Es como una vez. Es un lindo chiste. Un lindo chiste. Que se lo voy a contar. En un ferrocarril se encontraron dos hombres. Y se estaban sentados juntos. No se conocían. Y entró una mujer muy bonita, muy atractiva. El uno la miró y hizo, ah, que cosa más. Qué mujer más levina esta, ¿no? La que se sentó acá en otro camarote. Y entonces empezó a escupir. ¿Y usted? ¿No le gusta? No. Es que yo, mirá ella, me acuerdo de mi esposa. No tengo otra cosa que hacer que escupir. Dios, género. Eso. Eso. Está bien saliendo la verdad. Eso es que atrás del chiste. Hay la verdad. Hay otras que no escupen. Pero. ¿Por qué tengo una mujer tan fea, tan horrible, que me relaja todos los días? Que me hace a la vida imposible. Y habiendo mujeres como estas, solas que andan, y no me miran. ¿Por qué no me miran un poquito? Aunque me dieron, aunque sean a sonrisas. Y miran a la mujer a veces y les responde con la mirada. No. Esa es la vida. Buscando siempre algo. Y ese es el hombre. Y así es la mujer. Hay mujeres que dicen que son muy decentes. Porque su comportamiento es decente. Eso. Muy formalmente decente. Formalmente decente. Pero por dentro. No tiene principio. No tiene moral. Los que hacen una formalidad para la sociedad. Para la familia y para todo. Cuando pueden hacerse las capaditas, se las hacen. Eso. ¿Cómo se entiende eso? Y cuando choca con una realidad, o choca con un hombre casado y la mujer se entera, ahí vienen brujerías. Vienen las brujerías. Ustedes dicen que hay justicia que son justas. No, no creo en justicia nunca a través de eso. Creo que la justicia debe ser una parte moral de las dos partes. Una mujer tiene que tener moral. Y la otra mujer tiene que tener moral. Y si habría moral, no habría nunca nada de esos problemas. Acá, la brujería es la consecuencia de una gran falla de la moral de esta sociedad. Ahí me preguntaron si en la antigüedad no existía envidia. Existía la envidia. La envidia siempre existe en el hombre y la mujer. Había hombres que envidiaban el campo del otro, que florecía el campo de él. No, el campo de al lado daba muchas cosechas y la de él. No, eso siempre existió. La envidia existió. Pero la envidia en el plano para crear mujerías, no. Por eso, hoy, hemos hablado de eso y les voy a dar una meditación. Que es para... No es una... Mejor dicho, es una meditación generalizada para cortar lo que uno tiene de negativos en la vida. Ahora, el negativo, si es de uno, es una meditación distinta. Y si es el negativo que viene de afuera, es otro. Vamos a aprender a hablar de decir, Yatir Loh. El Yatir Loh. Y Yatir Sol. Yatir Loh, cuando viene de afuera. Yatir Sol es cuando viene de adentro y de afuera. El Yatir por sí mismo ocupa las dos partes. Pero el Loh es más para afuera como para adentro. ¿Qué decir? Pero Yatir Sol ya es un corte. El Yat. El Yat. Antiguamente en Egipto se decía Yat. El Yatir se transformó con el tiempo. Una evolución misma en Egipto. Distintas dinastías lo aplicaban distintamente. ¿Qué decir? O tanto el alto y el bajo de Egipto lo aplicaban distintamente. Está bien. Pero Yatir Loh. Loh, 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 Loh. Sin pronunciar mucho el O, la O. La vocal. Loh, Loh, Loh. Y Yatir. ¿Cómo se hace eso? Uno le auto ayuda. Esa Yatir Loh así nomás. O la mujer así, con las piernas cerradas. O el hombre, con las manos sobre las orillas. Y meditar durante tres minutos el Yatir o Yatir Loh. En posicional este es cuando más es mejor. Seguramente que el Yatir, hay gente que lo hace todos los días, y es bueno hacerlo todos los días. Pero el hacer el Yatir Loh completo es hacerlo un viernes, un día como hoy. Después de haberse hecho un baño de purificación. Después de haberse hecho la meditación de la purificación. Y después hacer su Yatir Loh para sacar lo último que queda durante el día. Y para enfrentar el mañana con positivismo. Seguramente que esto no hace positivismo. Pero sacando negativo ya uno se pone mejor. Ni hablar. Sería preco la maestra Alma. Porque siempre se aprende más cantando. Si ustedes se acuerdan siempre de una letra muy importante de un tango, es porque fue cantado. Es decir, me lo pienso así, también así. Hoy lo pensamos, en mi época se pensaba a través del tango. Y el día que hablas el paquete, ¿no? Quiero decir, el tango de Gardel. ¿No? Y todo eso es para que uno se acuerde de la letra. Porque nos gustó la música y todo eso. Con Alma no es solamente, ella no es, no va con el lugar de él. Va con mucho más atrás. Con miles de años atrás. Donde hombres que estaban cerca del Nilo. Ahí me luchaban contra la envidia. Y eso, luchaban contra eso. No conocían tanto la brujería. Aunque había también brujos. Siempre existió. Y a las brujas fue en la hoguera, en la edad media, tantas veces, en la forma muy inocente, sin haber sido brujas. Porque no estaban a favor de la religión. O la religión no las miraba como si fueran mujeres que tienen que comportarse como religiosas. Bueno, en una forma u otra, el hombre lucha en una forma distinta. Es muy especial. Y muy a veces extremista. Y a veces sin pensar y sin sentir la juzga. Es parte de la envidia. Es parte de la envidia. Y acá le pongo con alma para que ella siempre con su donación le entre mejor a ustedes el yatir o el yatirloj. Hacemos el yatir primero, después el yatirloj. Entonces, explícale bien cómo es la mujer y cómo es el hombre. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer entonces la práctica para sacar negatividad. Como bien dijo el maestro, puede ser una práctica que hasta se puede hacer todos los días. No es una práctica que de positivismo, pero sí nos ayuda en el sentido de sacar la negatividad. El hombre la hace con las piernas abiertas y la mujer siempre con las piernas cerradas. Se puede hacer la mujer con los brazos cruzados y el hombre apoyando los brazos sobre las rodillas. Sí, ya dije. Bueno, vamos a hacer primero yatir, que es nuestra propia negatividad. Nosotros mismos creamos nuestra energía negativa. Shatir, 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 Shatir. Shatir, 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 Shatir. Y cuando vamos a sacar una negatividad que viene de afuera, que puede ser por brujerías, malos pensamientos, envidias, celos. Hacemos Shatir y agregamos un loj. Shatir, 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 loj.